¿Qué dice? Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huepanita y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a vaciarte ¿Y para qué cortes tú la flor que más te agrade? Yo te juré que en el mundo no te veía padre Soy huepanita y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a vaciarte Para que cortes tú la flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no te veía padre Soy huepanita y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a vaciarte Soy huepanita y esta suerte me tocó Soy huepanita y esta suerte me tocó Ahorita cuando recién empecé a cantar Por ahí en una mesa Ayúdame a creerme dijeron A ver quién me la pidió ahorita Ella me la pidió allá Si me la pidió usted Pero antes de usted me la pidieron allá Yo me acuerdo La peloguero peloshino Las señoras de que estoy